Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar cómo podemos conectar una tele Hisense a internet a través de cable y de Wi-Fi. Normalmente este proceso se hace siempre en lo que es la configuración inicial de la televisión. Siempre que encendemos una Smart TV nos va a pedir una señal de Wi-Fi o que la conectemos por cable. Pero imaginar que os cambiáis de casa, os lleváis la tele a otro sitio o lo que sea y vais a tener que conectar a la internet. Claro, no hace falta resetear toda la televisión porque si ya tenéis los canales configurados, las aplicaciones con vuestras contraseñas de Prime Video, de Netflix, de lo que sea, no es necesario resetear toda la televisión y tener que hacer todo el proceso de nuevo, sino que vamos a poder conectar la televisión por cable o por Wi-Fi de una manera bastante sencilla. Lo primero que vamos a hacer es conectarla por cable, que es la función más sencilla. En realidad, únicamente vamos a tener que conectar la televisión por cable, como estáis viendo ahora en la imagen y ya está. Muy sencillo, lo conectamos. En la parte de arriba nos va a indicar que está conectado por cable y ya está. No vamos a tener prácticamente que hacer nada más. Si vuestro router es un router habitual que da la IP de manera automática, no tenemos que hacer nada. Simplemente conectarla por el cable y ya está. Ahora ya tenemos la televisión conectada a internet. Entonces, por ejemplo, pues si entramos en cualquier aplicación como YouTube, pues ya tenemos aquí la televisión conectada. O sea, que esto sería la opción más sencilla. Si tenéis el router cerca de la televisión, le pasáis un cable y ya está. Esto sería la mejor opción. Pero por desgracia, no suele ser habitual que tengamos la televisión justamente al lado del router y podamos pasar un cable. Entonces, ¿cómo la vamos a poder conectar a través de Wi-Fi? Pues muy sencillo. Para eso, tenemos que entrar aquí en el menú del Smart TV. Simplemente pulsamos el botón del Smart TV y ya está. Y en la parte de arriba veis que tenemos aquí una serie de opciones. Entonces, aquí vamos a tener la rueda de ajustes. Si vamos a la rueda de ajustes, tenemos que ir donde pone conexión y aquí vamos a tener que entrar donde pone red. Aquí nos van a salir varias opciones. Tenemos configuración de la red. Ahora nos pone que está conectado porque lo tengo conectado por el cable. Luego tenemos conexión a internet que nos va a hacer, digamos, como una serie de pruebas de conexión. Y luego vamos a tener distintas opciones, ¿vale? Que vamos a poder encender la televisión, en este caso, a través de Ethernet. Vamos a tener la opción de encender la televisión a través de la aplicación y cosas así de ese estilo, ¿vale? Entonces, ahora lo que nos interesa a nosotros es cambiarlo y conectarlo por Wi-Fi. Tendríamos que entrar en configuración de red y aquí nos pone tipo de conexión. Ahora pone Ethernet, ¿vale? Entonces, si vamos hacia izquierda o hacia derecha, vamos a ir cambiando. Vamos a tener la opción de conexión inalámbrica o también apagado. Apagar totalmente la Wi-Fi. Una cosa que no suele ser habitual en la mayoría de televisiones. La mayoría no tienen la opción de apagar lo que sería la red. Pero hay gente que no le gusta tener los dispositivos Wi-Fi siempre conectados. Entonces, si queréis, tenéis la opción también de apagarlo. Entonces, ahora lo que a nosotros nos interesa es conectarlo por Wi-Fi. Pues nada, vamos aquí donde pone conexión inalámbrica y la televisión lo que hace es buscar las redes que tenemos disponibles, ¿vale? Igual que el teléfono. Exactamente igual. En este caso, como yo esta Wi-Fi ya la tengo configurada de antes, veis que en el lateral de la derecha me pone como un check porque ya la tengo configurada. Pero si no la tenéis configurada, pues os va a aparecer como cualquiera de las otras que la tenemos aquí y vamos a tener que poner lo que sería la contraseña. Entonces, si le damos a cualquiera, nos pone aquí, pulsar para mostrar el teclado y nada, simplemente tenemos que poner la contraseña y continuar. Una vez le hemos puesto la contraseña, ahora pues nada, simplemente veis que está el circulito ahí dando vueltas y cuando ya se pone el check, ya nos pone arriba. Conexión correcta y ya estaríamos también conectados a internet, ¿vale? Voy a ir de nuevo aquí a la aplicación de YouTube y veis que está conectado. Tenemos aquí acceso a todos los vídeos y tal. Entonces, esto sería la manera de poder conectarlo también a través de Wi-Fi. Ahora vamos a ver todas las opciones que tenemos en lo que sería la opción de red de los ajustes, porque igual tenemos alguna cosa que os puede ser interesante. Entonces, configuración de red, ya lo hemos visto, ¿vale? Que sería la opción de conectarnos o bien por cable o bien por Wi-Fi. Y luego tenemos aquí conexión de internet, prueba de conexión, ¿vale? Entonces, esto lo que va a hacer es que va a hacer una prueba para ver si realmente está funcionando internet. ¿Esto cuándo puede ser útil? Esto puede ser útil si estáis conectados, la red se conecta, estáis conectados a la Wi-Fi bien y tal, pero no funciona internet. Entonces, aquí podéis probar a ver si el fallo está de la televisión al router o el fallo está del router a internet, ¿vale? Entonces, si veis que deja de funcionar, pues podéis hacer aquí una prueba rápida y veis que en este caso está todo correcto, pero podría ser que alguna de las dos opciones no esté funcionando bien. Si el aparato pone que no está conectado al router, entonces es que algo ha pasado. O el router se ha apagado o alguna cosa de ese estilo o el cable se ha desenchufado y tal. Y si el fallo está desde el router a internet, es porque la conexión de internet no está funcionando, ¿vale? Entonces, aquí más o menos vais a poder saber exactamente a qué se debe. Y luego tenemos la información de la red. Aquí simplemente nos va a mostrar la IP y poco más, la dirección MAC de la televisión y tal. O sea, que realmente tampoco vamos a tener demasiado aquí, pero por si queréis ver la información de la red, si queréis compartir archivos a través de internet o alguna cosa de ese estilo, pues tendríais aquí la opción. Y luego tenemos aquí una opción que está desactivada por defecto, que es la de activar cast. Pone, encienda el televisión mediante la transmisión de pantallas de sus dispositivos móviles, ¿vale? Entonces, esto sería parecido a la de la aplicación, ¿vale? Que en este caso nos pediría la aplicación, pero en este caso va a ser si clonamos la pantalla de la televisión directamente desde el teléfono, va a encender la televisión, ¿vale? Esto es una opción que es posible que no se vaya a utilizar demasiado, porque normalmente vamos a encender la televisión dándole al botón, pero bueno, si queréis directamente encenderla mientras estáis clonando la pantalla, lo podríais hacer desde aquí. Y esto serían todas las opciones que tenemos para conectar la televisión a internet. Veis que es súper sencillo. Por cable, conectar el cable y ya está. Por wifi, entrar en la conexión, igual que en el teléfono, buscar vuestra red, poner la contraseña y ya está. De esa manera, ya os digo que no tenéis que resetear toda la televisión para volver a poner la configuración de la wifi, que sería un paso totalmente innecesario. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.